Será este sábado 15 de diciembre cuando se lleve a cabo una función de lucha libre AAA, protagonizada por Elea Park, Dr. Wagner, Chessman y El Elegido. Además, dos luchadoras canadienses y la participación de minis y exóticos. Vale la pena señalar que la entrada será a cambio de dos juguetes que no sean bélicos, ni requieran pilas. El lugar será la Plaza de Toros Alejandra y dará inicio a las 17 horas.